Hola, les saluda Tania Alonso de iStudy International Trips y esto es Colleges en menos de 5 minutos presentando a Camusum College. Colleges en menos de 5 minutos presentando a Camusum College. Colleges son de 2 años de duración académicos. Las fechas de inicio son enero, mayo y septiembre. Camusum College tiene una capacidad para 18.500 estudiantes y se distingue por estar ubicada en una de las ciudades con mayores jóvenes buscando su desarrollo profesional. Y por ser una de las instituciones líderes en la provincia, la inversión aproximada para esta escuela es de alrededor de 16.000 dólares canadienses. Sus programas de alta demanda requieren un pago anticipado de contado de todo el año. Los demás programas se paga el primer term para poder emitir la carta de aceptación. El tiempo de proceso de una carta de aceptación es de alrededor de 6 semanas. La carta de aceptación es de alrededor de 6 semanas. La carta de aceptación es de alrededor de 6 semanas. La carta de aceptación es de alrededor de 6 semanas. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Adiós.